Eh, pasados el canuto, ¿no? Anda, showe, cabrón, deja de pedir y pilla Y escucha esto, verás flipado Hey, muy buenas gente Aquí les traigo Una partida, es un 9-1 En buscar y destruir No es que sea nada así Buah, madre Pero no está mal, ¿eh? Bueno Empecemos Llevo la gal con silenciador Eh Ventajas serán las de siempre Eh, fantasma Predigitación y pirata Si las llevaba en pro no me acuerdo Porque es que esta es una partida bastante vieja Pero muy vieja Eh, la tenía por el ordenador Digo En el disco duro externo Y bueno Pues me la he encontrado Como veis en la primera ronda es que no he matado a nadie Pero bueno Eh, quiero recordar que de rachas de baja llevaba RxD Eh Napal Y la otra creo que era contraespionaje No estoy muy seguro Pero bueno Enseguida lo veremos En fin Eh Ya iba siendo hora de que subiera a un gameplay que no fuera con la AK-47 Y como ya puse en un boletín de esos Eh Tengo rota la capturadora Así que nada más que tengo este gameplay Estoy pendiente de a ver si me pillo una capturadora nueva No sé Bueno, ahí el file Yo acuchillando a ver si estaba el cristal Me veo con muy buena vista Bueno Ahí te aseguras Porque siempre puede haber alguien campeando Y seguimos pa'lante Bueno, nos lanzamos hacia delante Por arriba Para ver si pillamos alguno Aunque sea ahí en la terracita campeando Bueno Como veis está siendo una partida En la que yo Bueno, ahí Bueno, vamos a ir por partes Está siendo una partida Muy tranquila No, no me estoy encontrando con nadie Y el segundo Despeto el sensor de movimiento Para conseguir Pirata Pro Que en ese momento todavía lo estaba buscando Pero ya veréis como es una partida bastante vieja En cuanto se vea lo del Prestige en alguna racha Y atención aquí Conmocionadora La vuelta Buah Madre mía Ni yo me lo creo Bueno En cuanto empiece la siguiente ronda Podemos ver Vamos pa' allá Ahí Les dejo algo de ventaja Y ahora me lanzo yo En Buscar y Destroy No creo que sea muy bueno Nunca lanzarse el primero Nunca Deja siempre Que los héroes vayan delante Llevaba tanto tiempo sin comentar Que es que Madre mía Impresionante Bueno, nos lanzamos hacia adentro A ver si pillo a alguien Bueno, por lo visto No tengo un buen día con los cristales No los consigo ni ver Uy, va Bien, bien, bien Ahí llegó el RXD Esa doble baja Bueno, ese sensor de movimiento No sé por qué no los peté Pero bueno Nos lanzamos hacia allá Que allí hay una bomba Así que tiene que haber uno Y también hay una calavera Bueno, bueno, bueno Me volví loco Pero he echado otra vez La última baja Bueno Seguramente Cuando consiga la captura Doranova Hago un live En zombies Pero todavía no tengo decidido El mapa No sé si será en Moon Berrug O en cual Seguramente sea Derris Que es un mapa Que me está gustando mucho Lo estoy probando Y me está gustando Pero bueno Ahí me veis Ahí A lo Formula 1 Seguramente hay alguien arriba Lo presento Bueno Fail total con el coche Vamos allá A ver si encuentro a alguien Estaría uno del Nápal Ahora mismo Ahí veo dos calaveras Aviso Aviso Bueno Y a ese solamente Le aviso Lo sé Va a venir por aquí Lo sé Le mato Bueno Puede haber venido Alguien detrás suya No Si No Ahí está Bueno 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 A tope Si es que voy Al límite Hay algunos pasos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Por detrás? ¿No? Ah Bueno Ahí he saltado Lo que me han matado Porque no No había estado grabando A nadie En fin Espero que no os moleste Mucho Lance el Nápal Bueno Que hay que esperar Vamos a ver Si se pasa rápido Pues nada Creo que no voy a matar A nadie con el Nápal Así que que nadie se emocione Caramba Yo lo tiro Que siempre queda bien Bueno Ha sido un Nápal Muy bien tirado O sea Ya estoy oyendo tiros Una Claymore ahí Nos lanzamos por aquí Subimos para arriba Y nos lo cargamos File File absoluto Bueno Tiramos la conmocionadora Y nos lanzamos Nadie Bueno Seguramente estarán colocando Ahí estábamos Estaba en un grupo Y están diciendo Vete a mirar en A Que yo me quedo aquí En B O al revés Digo venga Va voy Madre mía Porque nos decíamos Seguro que están colocando Ahora mismo Bueno Oigo un cristal Me lanzo Este no puede haber sido Pero yo rompo otro Bueno Casi me mato No hombre Si se nota tanto La sangre Es por el color corrector Bueno Aquí no estaban colocando Así que Y de repente me dices Están Vienen por aquí Pues vamos para allá La 314 Guau Uno Y aquí es cuando me lanzo Ahí ha ido el primero El segundo El de la ventana Y el tercero ahí Bueno gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y paz Y paz ¡Suscríbete al canal! Gracias.